Y nuevamente su amigo de hoy y de siempre, Demo el Pantera Ando escaso de dinero, yo no puedo comprar tus amores Aunque fuera un hombre rico, yo jamás compraría por las flores Tú te vendes y yo no compro, un cariño comprado no es bueno Porque el día en que no haya plata, ese amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo podré aborrecer Porque fuiste su mala vaga, yo jamás pensaré en ti mujer Ahora tienes quien te compre, tus caprichos que siempre has querido Pero el día en que no haya plata, vas a hacer lo que hiciste conmigo Aunque fuera penitencia, vuelvo a dar por amor unos besos Que me quieran, que me quieran, pero nunca pagar unos besos Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo podré aborrecer Porque fuiste su mala vaga, yo jamás pensaré en ti mujer Yo te amaba, y ahora solo podré aborrecer Entonces doctor te amaba, y ahora solo podré aborrecer Y ahora solo templo, y ahora solo podré aborrecer Y ahora mismo noche heeft